de desmoronamiento de un sistema que seguramente tiene mucho de asentamiento sobre prácticas corruptas y que estamos en una disyuntiva, por lo menos quien creemos en la necesidad de regenerar la democracia, incluso de salir en defensa de una institución como este Parlamento, de actuar en consecuencia. Y nuestro grupo enmarca hoy esta reunión en ese contexto de la necesidad que tenemos de defender la democracia, porque si no vendrán otros con menos interés, y también defender este Parlamento porque creemos en él. Y por lo tanto ese es el primer contexto. Segundo, bueno, esta comunidad ha perdido un instrumento como Caja de Horro de Navarra, que podemos decir, y yo creo que hay coincidencia, que era el mayor y mejor instrumento para el desarrollo socioeconómico, hecho a la medida de nuestras necesidades y al tamaño, como se ha demostrado a lo largo de muchos años, de los requerimientos que esta sociedad tenía para sacar adelante un desarrollo, una capacidad de iniciativa, un modelo económico, etcétera, etcétera. Y además de perder el instrumento, claro, hay una pérdida de cientos de millones de euros, que no es menor cuando de dinero público se habla y cuando resulta que un millón de euros es fundamental para justificar recortes sociales, por ejemplo, o de servicios públicos, hablar de que se ha perdido cientos de millones de euros no es un tema menor. Además, miles de ciudadanos, pequeños ahorradores, han perdido también una parte de sus escasos ahorros porque han creído en la cobertura institucional y política que se le estaba dando a esa entidad y a sus comportamientos. Por lo tanto, también hay una responsabilidad directa hacia esos ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad que han confiado en una institución arraigada en esta comunidad que tenía la cobertura política, institucional y mediática de su buen hacer y de la seguridad de poder confiar en ella. Y eso también se ha perdido. Y se ha perdido, me da la sensación, en manos y en beneficio de esos selectos ámbitos de este viejo régimen que siempre han estado bien colocados y han sido los que se han beneficiado y enriquecido de estas prácticas. Otro elemento que yo creo que, de alguna manera, indigna de manera, es que ni siquiera es una mala gestión fría. Ha habido acompañado de unas oscenas, unos oscenos comportamientos corruptos. Unos oscenos comportamientos corruptos. Lo de los viajes, lo de los helicópteros, lo de los regalos. Recuerdo todavía aquellos roles que se tuvieron que devolver algunos. Lo de los créditos blandos, lo de las acciones VIP, lo de las dietas, los de sobresueldos millonarios. Son prácticas corruptas en paralelo a la pérdida de algo tan importante como ha perdido esta comunidad. Claro, nuestro grupo espera que la vía penal abierta dé sus frutos y realmente se deriman todas las responsabilidades, incluidas las exigencias de devolución de lo perdido, incluidas las exigencias de devolución de lo perdido. Pero claro, esta orgía con dinero público, esta orgía con dinero público se estaba dando en paralelo, por lo menos con la pasividad, con la condescendencia o con la colaboración de los responsables públicos que eran los que deberían impedirlo. Eran los que deberían impedirlo. Porque claro, ¿quiénes designaron a los gestores de Caja Navarra que han llevado a cabo esta práctica? Los responsables públicos. ¿Quiénes los han mantenido durante estos diez años? Los responsables públicos. ¿Quiénes eran conocedores de la evolución del día a día y de los planes estratégicos y de las decisiones que se tomaban en Caja? Los responsables públicos. ¿Quiénes avalaban decisiones tan trascendentales como las que han llevado a lo que han llevado? Los responsables públicos. Por lo tanto, esa es la realidad. Parece menor, pero a mí me parece por lo menor de suma gravedad. En estos momentos está admitida a trámite una denuncia y ha abierto diligencias contra el expresidente del gobierno. Trae el expresidente del gobierno y contra la presidenta no se han abierto porque resulta que es aforada. Señores del Partido Socialista, señores de UPN o del PP, en cualquier punto del Estado, ¿qué estarían defendiendo sus partidos? ¿Defenderían sus partidos una comisión de investigación con estos antecedentes? ¿Con un expresidente, con un vicepresidente y con la presidenta salvada por su condición de aforada defenderían ustedes una comisión de investigación política? Nosotros reclamamos a UPN con pocas esperanzas de que cambie su posición y apoye una comisión de investigación. Y exigimos, Nafarroa Valle exige al Partido Socialista de Navarra una comisión de investigación. Su voto favorable para posibilitar la comisión de investigación. De no ser así, entenderemos que el Partido Socialista no lo acepta simplemente porque está intentando salvar... Ellos sabrán a quién. Ellos sabrán a quién. De UPN tenemos pocas esperanzas, pero del Partido Socialista se lo exigimos. Es que recasco. Gracias, señor Jiménez. Señor Nubín, por izquierda y izquierda, cuando quiere. Muchas gracias, señor presidente. Bien, agradecer a Contus la información y la exposición que nos ha trasladado. Desde nuestro grupo, queremos que en este caso Contus lo que está es conectando con una... Contus la información y la exposición que nos ha trasladado. Gracias, señor Jiménez. Gracias, señor Jiménez.